Si hay algo por lo que yo admiro a Javier Bernabéu es por la gestión que tiene en su empresa, que yo la llamo, y también todos los que trabajan para él, que eso es muy difícil, que lo digan cuando él no está adelante, yo la llamo una gestión humana. Javier Bernabéu es nada menos gerente de Zacatas y Ibérica, que es una empresa grandísima. Ahora que nos cuente de qué va su empresa, la conocen los oyentes fieles del programa de Sobra, porque siempre que podemos colaboramos con ellos. Javier Bernabéu, un aplauso para él, por favor. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes Marina, ¿qué tal? Oye, y muchas gracias por la introducción esa, que desde luego no me merezco, pero bueno, te lo agradezco enormemente. Pues mira, sí que te mereces Javier, porque yo cada vez veo más cosas y veo gestores que me gustan menos, y entonces cuando me encuentro a uno que es como tú, y que además lo dice la gente que trabaja, no para ti sino contigo, porque tú tienes mucho respeto. Yo te he visto trabajando y con tu gente muchas veces, y tú tienes mucho respeto hacia la gente con la que trabajas, que trabaja para ti, pero con la que trabajas. Pues oye, menos mal que no me veis, porque si no me... no sé de qué color me veríais ahora, pero bueno, gracias, gracias de todos modos. Es verdad, es verdad. Oye, digo, explica tú Javier, que eres el gerente, que es Acata Sidibérica, la gente tenemos que seguir comiendo y alimentándonos. Hablamos cuando empezó, yo creo que al principio, de esta maldita pandemia sanitaria. No sé si os ha afectado mucho, poco, no sé en qué momento estáis ahora. Sois uno de los mayores productores de brócoli, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pues efectivamente nos afecta y tenemos que lamentar que las circunstancias sean tan adversas, pero somos afortunados en estos momentos porque, bueno, de alguna manera estamos alimentando a las personas con hortalizas, con productos frescos y yo tengo que reconocer que los consumidores, vamos, las personas están comiendo más vegetales y lo cual redunda sin lugar a dudas en su mejor alimentación, pero al contrario que podíamos pensar, se ha incrementado el consumo en general de los productos frescos. Y esto yo creo que, bueno, es algo que seguramente, pues el COVID, la COVID nos está trayendo como poquitos caracteres o matices positivos que se le puedan atribuir, ¿no? La verdad es que me alegra mucho escucharte decir esto. La gente se preocupa más por su salud y desde luego tenemos que concienciarnos de que hay que comer productos frescos. Mira, me estoy leyendo uno de los libros que me estoy leyendo ahora que es de ciencia, que es de un doctor, un científico también muy importante que además pasó por el programa y pudimos entrevistar, que ya lo he mencionado en el programa alguna vez de hoy. Y se llama ¿Qué comes? Y dice que debemos consumir, bueno, habla de muchas cosas, muchas ocasiones que lo estoy leyendo me he acordado de vosotros. Dice que hay que consumir, lo que tú estás diciendo, productos frescos, que nos va la vida en ello sin exagerar, que nos va la salud en ello. Hay que consumir fruta, hay que consumir verdura. Y hablando del brócoli, que me acordé de ti porque sabía que hoy tenía la entrevista contigo, dice que a las mujeres, por ejemplo, se les dice que, o se nos dice que tenemos que tomar mucho calcio, muchos lácteos, dice, y sin embargo, por ejemplo, uno de los productos que más calcio aporta es el brócoli. Sí, bueno, en general todas las hortalizas y los vegetales tienen altos contenidos en calcio y en minerales en general y además con una ventaja importante y es que son, digamos, muy, muy, lo que creo que los técnicos llaman biodisponibles, es decir, son asimilables, el organismo los asimila de manera muy, muy eficiente, ¿no? Mientras que a lo mejor, pues, otro tipo de calcios y sobre todo los que vienen como complementos nutritivos y tal, pues no son tan asimilables, ¿no? En ese sentido, las hortalizas son muy buenas, no solo por los contenidos que tienen en nutrientes, sino porque además los tienen de forma que son realmente asimilables o fáciles de asimilar por el organismo, ¿no? ¿Cómo ves la... bueno, cuál es el momento de ahora, ya nos lo has dicho, sí que afecta, pero sin embargo la gente hemos empezado a consumir más productos frescos. ¿Cómo ves la evolución en este año que estamos comenzando? Bueno, de momento sigue el ritmo, digamos, del año pasado en el sentido de que los consumos siguen estando altos e incluso creciendo y, bueno, la verdad es que las sensaciones son positivas en este momento, en esa dirección. Evidentemente no podemos, porque las cosas son muy cambiantes y en cualquier momento esto puede ser distinto, pero, bueno, lo que no me cabe duda es de que el hecho de que la preocupación o al menos el interés por comer mejor y por nutrirnos mejor está creciendo gracias precisamente a esta conciencia nueva de que cuidarnos, cuidar nuestra salud, pues redunda al final en beneficio precisamente de eso, de la salud que todos disfrutamos, ¿no? Yo le quiero decir a todo el mundo, por si alguien no sabe con quién estamos hablando, entre otras cosas, Javier Bernabéu fue el impulsor de aquella campaña que todos recordarán que hacía así con la mano, ¿no?, que eran cinco, consume cinco frutas y cinco verduras al día. Bueno, bueno, no tanto, ¿eh? Cinco al día es mucho más, tiene mucha más profundidad y, sobre todo, hay muchísima gente involucrada y yo diría que mucho antes que yo, ¿eh?, sin lugar a dudas. Pero, bueno, sí que es verdad que yo también me empeñé bastante en algún momento. Sí, lo quería recordar porque, ¿qué sería lo ideal en cuanto a frutas y verduras? ¿Esta campaña se hizo y ya que dices, es verdad, te empeñaste bastante y además tuvo resultado? ¿Se puso cinco para que la gente lo asimilara más o qué sería lo ideal? Bueno, de hecho, lo que la FAO nos dice es que cinco es la cantidad mínima a consumir. Es decir, realmente no habría, bueno, se puede decir, hombre, si al final solo comemos frutas y verduras frescas y tal, pues igual acabamos un poco cansándonos, ¿no? Pero nada más que eso. Es decir, no tendría demasiados problemas desde el punto de vista nutricional porque creo que no hay prácticamente ningún nutriente que no estuviera suficientemente representado. De hecho, creo que los nutricionistas dicen que el único complemento que habría que administrar a alguien que solo comiera vegetales sería la vitamina B12. Por lo demás, vamos, se podría alimentar uno perfectamente de vegetales, insisto, salvo ese nutriente, salvo esa vitamina en particular. Pero en cuanto a las dietas normales, digamos que el comer frutas y hortalizas frescas, cuantas más mejor. Es decir, porque el organismo nuestro las aprovecha en tanto que las necesita y si no, pues las desecha y punto. Pero sin crear problemas, digamos, digestivos más allá, pues hombre, si comemos mucho... Yo creo que aquí la cuestión es que cada uno también tiene que saber lo que le sienta mejor o no le sienta tan bien. Y a partir de ahí, pues bueno, pues digamos que comer más aquello que le siente bien y simplemente evitar lo que le siente menos bien. Siempre hay algún producto fresco que nos puede producir algún tipo de, no sé, de efecto menos agradable o menos positivo, pero en general no deben ser demasiado difíciles, no. Hablando de efectos positivos y agradables, vosotros siempre trabajáis mucho de cara a campañas para los niños, para los más pequeños, donde siempre se ha dicho es que a los niños no les gusta la verdura, no les gusta el verde. Bueno, vosotros tenéis hasta una serie de dibujos animados, donde sale el brócoli, donde sale brócolín, donde sale todo, una serie de personajes para que los niños coman verde. Si los acostumbramos, muchas veces tienen la culpa los papás, los niños hacen lo que ven, no sé, si los acostumbramos deberíamos también educar en este sentido, ¿no? Javier, vosotros lo tenéis bastante claro. Totalmente cierto. La educación al final es la base de nuestra personalidad y en el fondo también es parte de lo que comemos, ¿no? Si nos educan desde pequeños, desde luego comeremos. Yo de hecho tengo, vamos, bastantes evidencias de que para los críos pequeños comer frutas y hortalizas, frutas y verduras, es perfectamente normal y lo asumen con tal de que se les proporcionen de la manera, digamos, agradable. O sea, si les damos a comer algo que es una, no sé, una pasta incomestible, pues al final la rechazan, claro está, ¿no? Pero si se lo damos a comer en buenas condiciones, les agradan muchísimo. Y tengo, vamos, pruebas muy directas y muy interesantes de eso. Sí, y pruebas, ¿no? Y lo puedes demostrar. Sí, sí, bueno, por decirte que podríamos poner incluso vídeos claramente que demuestran este tipo de afirmación. Oye, Javier, si estamos diciendo durante todo este tiempo, en esta nueva andadura, en esta casa donde vienen muchos empresarios y grandes empresas valencianas, y estamos diciendo que al fin y al cabo es el entramado empresarial el que sostiene, más en un momento como este, el que debe sostener la economía, y es así. Sí, vosotros, desde la gestión de Zacatás y de Ibérica, ¿qué nuevos planes estáis haciendo? ¿Cómo ves el crear más economía? Es un sector que no va mal. No sé, si nos puedes ilustrar un poco en el sector vuestro, ¿cómo se defiende, no? Bueno, la verdad es que la economía es algo muy complejo, y seguramente, en términos generales, esta situación no es favorable. Eso lo tenemos todos, creo que, bastante claro, se nos ha hecho evidente. Pero, vamos, a nuestro sector en particular, creo que le puede facilitar, sobre todo, el que el interés por los productos frescos crezca. Esto, de alguna manera, bueno, pues redunda en que hay que pensar que actualmente la agricultura, digamos, la horticultura, la producción de hortalizas y de frutas, es la que realmente más, digamos, mano de obra, por ejemplo, absorbe, ¿no? La mano de obra agrícola, básicamente, se emplea en esto, porque los cereales no requieren mano de obra, incluso las plantas más, digamos, extensivas, prácticamente se mecanizan totalmente los cultivos, de manera que no necesitan mano de obra. Sin embargo, pues las hortalizas y tal, siguen dependiendo de mano de obra. En ese sentido, es un sector de los que más, digamos, dinamismo ofrece a la hora de emplear o de utilizar mano de obra activa, ¿no? Y, bueno, creo que eso, en estos momentos, es también un factor a tener en cuenta y favorable, ¿no? Evidentemente, mientras la demanda siga estando ahí, y por ahora, digamos, las circunstancias nos confirman que es así, digamos que la agricultura y la horticultura en particular puede disfrutar de buena salud y de buenas perspectivas. El resto de la economía, desde luego, lo va a tener más difícil en general, ¿no? Y habrá sectores que también se salvarán o se salvarán mejor y otros que lo van a pasar muy mal, sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias, Javier Bernabéu. No te entretenemos más porque queremos que sigas trabajando para mejorar nuestra salud, que es lo que hacéis. Al fin y al cabo, me alegro mucho de ese dato, ¿eh? De uno de los datos que nos has dado hoy, que estamos aumentando el consumo de productos frescos y de hortalizas y de frutas y de verduras, me parece muy buen dato, más bueno del que pensamos, ¿eh? Sí, sí, sin lugar a dudas lo es. Y es algo que, bueno, no será quizás identificable en el corto plazo, pero a medio y largo plazo lo vamos a ver porque mejorará nuestra salud, sin lugar a dudas. Javier Bernabéu, me alegro mucho de haberte saludado. ¿Estás bien, no? ¿Estáis bien? Sí, sí, afortunadamente muy bien. Y, bueno, pues con mucho trabajo también, afortunadamente. Muchísimas gracias, gerente de Zacatas y de Ibérica. Gracias y hasta la próxima, Javier. Pues gracias a ti, Marina. Un abrazo y hasta, bueno, hasta siempre. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta otro día.